¿Pero se acuerdan del homenaje que organizaron para caudar fondos para su recuperación? Gloria Izaguirre y Iván Valdés, ambos, ella es esposa de él, explotan, pues aseguran que no fue el éxito que esperaban debido a que hubo un boicot de los propios familiares. Vean esto. Después de que la actriz Gloria Izaguirre encabezara la organización para el homenaje a beneficio de don Manuel El Loco Valdés, es la artista quien explica por qué a pesar del lazo familiar que tiene con el comediante, ella no sería parte de otro evento para él. Yo ya no me aviento a otro, humedito. Encontré muy poco apoyo en otras partes de la familia, o nulo, y hasta decían que no se iba a hacer, o le tiraban al evento. Entonces, en primera a mí me dolió mucho, sentir esa como deslealtad, o si a ella sí no ayudas, mejor cállate. Hubo gente de la familia que hasta me decían que yo con qué derecho andaba en no sé dónde y en no sé cuánto. Gloria, esposa de Iván Valdés, nieto de El Loco, relata había familiares del comediante que quisieron boicotear el evento que era para recaudar fondos económicos y apoyar a don Manuel Valdés. Yo me di cuenta que en redes alguien nos decía, es que dicen que van a cancelar el evento, dicen que van a cancelar. Y yo decía, no se va a cancelar, ¿quién es el que lo está diciendo? ¿Quién es el que lo está diciendo? Y en eso entró a las redes y me di cuenta quién. Y entonces le puse, oye, no hagas esto. Y entonces, sin dignar. ¿Llegaba el evento Marco o Pupo? No, ni voy a decir y no es ninguno de los dos. No es ninguno de los dos. No, 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 Marcos sí fue, Marcos. Este fue un rato y estuvo ahí. Pupi no fue Pupo, ¿por qué? Pero él nunca lo negó. Fue otra, otro miembro. Que jamás ni lo ven, ni lo verán, porque no va. No, sí tiene que ver mucho, pero no se aparece, no va, no ayuda, no, nada. Por su parte, visiblemente molesto, Iván Valdés envía un claro mensaje a todos los familiares que tuvieron estas faltas de respeto para su esposa y poca atención a su abuelo. Voy a soltar toda la sopa completita de toda la gente que sí estuvo y toda la gente que no estuvo y toda la gente que se hizo pendeja, que es la palabra real. Hubo situaciones con las hijas de mi tío Manuel, le hicieron bullying a mi esposa, justamente después de que ella hizo tantas cosas bonitas. Ellos se van a arrepentir en su momento que él no esté. Y ojalá sepan vivir con ello, porque si no están ahorita, que es cuando más los necesita, pues entonces ¿cuándo? Les suplico, si no van a apoyarlo, aléjense. Gracias. Hay fuertes declaraciones de Iván, ¿eh? Entonces, ¿qué es contra Manuel, hijo? ¿Contra los hijos de Manuel y las hijas de Manuel? Sí, contra las hijas de Manuel. Que no están al pendiente. ¿Contra Pupi también? Yo eso fue lo que entendí, que hace como que se hace a cargo. De primera mano, lunes a viernes, una PM. Participa en Imagen Televisión.